Muy buenas a todos, socios, que tal, como estamos, bueno nada chicos, hoy os traigo por aquí un analizando la gran final de la MLSL de Latinoamérica Sur y bueno, la Season 2, la gran final, 3 a 3 empate y todo se decide en el último partido y bueno, como ya os había comentado anteriormente, muchos de vosotros me habéis pedido que si casteaba los Playoffs de Sur porque yo ya comenté que, bueno, muchos de vosotros me decís Black, ¿por qué no casteas la Norte? y ya sabéis que evidentemente yo trabajo en un equipo de Latinoamérica Norte, ya quedamos cuartos, de la MLSL Norte nosotros quedamos cuartos actualmente pues sigo como analista y head coach de Skullcracker y bueno, preparándonos también para el próximo split competitivo y como ya sabéis también pues me he quedado también como analista y head coach de la selección de Ecuador para clasificar para el próximo ESF, Mundial de Naciones de Mobile Legends pero bueno, una vez explicado esto, pues ya hemos terminado con Filipinas, hemos terminado de analizar Filipinas ayer y pues bueno, me estuve viendo también los partidos de esta gran final, llegué al cuarto o quinto partido obviamente me pillaba muy tarde aquí en España, entonces pues evidentemente, dije bueno, mira, me dejo los dos partidos para mañana me los veo mañana y bueno, ya cuando estaba aquí en el último partido, ya al mejor, al último partido, al mejor de siete en el séptimo partido, dije bueno, ¿por qué no hacemos un analizando? ya que, bueno, no va a ser un casteo, va a ser un analizando desde un punto de vista mucho más, mucho más técnico y bueno, nada más, aquí estamos, que lo vamos a analizar desde un punto de vista más técnico, no va a ser casteo, pero bueno, vamos a comentar un poquito el draft y todo esto, evidentemente, el resto de partidos de los playoffs, me los he visto todos, el de ese 11 gaming contra el Dream Max que era uno de los que más tenía yo ganas de ver, por, más que nada sobre todo, tema, tema salserito de por medio me interesaba ver ese partido, evidentemente el anterior partido entre Intimos e Infamous claro que me lo he visto, el 3-2 que le pegó Infamous y ahora pues se vuelven a encontrar en la gran final, ¿no? y pues nada, vamos a ver qué es lo que pueden sacar en lo que viene siendo el draft, yo esto me lo veo sin saber quién ha ganado, yo esto me lo veo sin saber quién ha ganado, probablemente, esto ya se sabe, evidentemente esto ya ha terminado, pero no sé quién va a ganar este partido pero bueno, vamos a analizar un poquito el draft, vamos a analizar este partido definitivo ya que va a ser el que decida el top 1 de esta región y creo que va a estar bastante interesante bueno, terminamos con el draft vamos a comentarlo rápidamente, bastante rápidamente el draft por un lado tenemos a Intimos que es el ex roster de Malvinas al completo siguen siendo los mismos jugadores y por otro lado Infamous, equipo argentino por lo cual tenemos un Perú contra Argentina en toda regla y por cierto el equipo de Infamous que me impresionó bastante o sea, no esperaba que iban a tener un nivel tan alto cuando empezó la MLSL Sur porque yo la empecé desde el día 1 y no sé que aquí van a tener un nivel tan, 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 tan alto sinceramente, los de Infamous bueno, vamos a ver por un lado el equipo de Intimos banea Helcurt, banea Wanwan, banea Akai banea Fanny y banea Geanzo por otro lado el equipo de Infamous banea Joy, evidentemente, picks muy baneables Joy, Faramis, Lancelot, luego Eve y luego Fredrin bueno, y evidentemente estos ya dos últimos picks van sobre todo enfocados ya más directamente al equipo de Malvinas y sobre todo el Fredrin para sacarlo o dejarlo fuera, ¿no? ya que puede ser un pick muy bueno para Jam Style bueno, cositas ¿por qué banea Intimos a Helcurt? bueno, Helcurt se está jugando en algunas regiones competitivas asiáticas de hecho lo hemos visto incluso en Filipinas en estos playoffs y tal, fases finales y bueno, sí que es cierto que Infamous no lo juega con los emblemas que se están jugando actualmente en Asia que son los de emblemas de jungla y luego con la alabarda y luego el meteorosa y tal bueno, eso, bueno, no estoy tan 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 seguro de que no le metan a alabarda y tal pero sí que es cierto que con los mismos emblemas por lo general el jungla de Infamous no lo juega porque me he fijado por eso banean a Helcurt y porque Helcurt les funciona muy bien a Infamous bien por otro lado tendríamos ambos drafts ya completados Melissa primer pick segundo Kadita que es un flex realmente para la línea de en medio luego el glue que siempre es una muy buena opción para la línea de experiencia Lunox que creo que es la decisión más acertada desde luego por parte de Intimos y luego de últimas Barats, ¿no? bueno, te han quitado Fanny te han quitado, bueno, está fuera Fanny está fuera Hanzo está fuera Kai está fuera Fredrin está fuera Lanceroth pues bueno, Barats es una muy buena opción también como todos ya sabemos luego por otro lado tenemos al equipo de Infamous que se juega una Valentina eh... que va a ir a medio eh... tendríamos un... tendríamos un Yuzon que evidentemente va a ir a la experiencia tendríamos a... un Kufra que va a jugarse de jungla diría 100% porque el Kufra jungla eh... ya se ha visto anteriormente el Kufra jungla se ha visto anteriormente sé que a alguno le explotará la cabeza pero tiene una sistemática muy similar a la del Grok jungla o a la de el Minotauro jungla que son también eh... incluso a día de hoy lo sigo considerando bueno, sobre todo Grok si se ha visto competitivo Minotauro no tanto pero Minotauro jungla y Kufra jungla son Pigs que pueden llegar a ser viables pero muy bien estudiados y muy bien trabajados y muy bien entrenados no se puede sacar así como así luego un Cloud y luego una Ángela ¿vale? bueno eh... para mí ¿dónde está el gran acierto del equipo de íntems? como he dicho antes para mí el gran acierto está en esa Lunox que prácticamente eh... va a poder derretir al Kufra que va a jugarse de jungla y luego por otro lado tendríamos a... al Yuzon que también si juega una variable semi-tanque también va a poder hacer mucho a la hora de derretirlo ya que Lunox hace muchísimo daño con el modo oscuridad con la ultimate en función del HP por lo cual estos dos objetivos tan importantes y que se van a encargar de lo que viene siendo todo el Hard Engage van a poder ser derretidos por esta Lunox luego por otro lado también eh... hay una cosa que pues bueno me parece también acertada y son por parte también los picks de íntimos ya que digamos que la ultimate más rentable que podría pillar Meteoro con esa Valentina es la Decadita y diría que poco más no tiene ninguna ultimate de rango rollo Fasha y que pueda ser muy 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 rentable copiar pero bueno por otro lado sí que es cierto que el Cloud todo esto va enfocado a hacerte a marcarte un Hyper Cloud un Hyper Carry Cloud para Late Game y si lo consiguen la verdad es que Cloud es un pick que funcionaría increíblemente bien por su extrema movilidad contra Barats y contra Glue también podría funcionar muy bien luego por otro lado sí que es cierto que la Cadita sí o sí la debería de jugar con Petrificar ya que a Cloud solamente se le puede cortar la ultimate con No Cap Petrificar y alguna que otra cosilla aparte ¿no? alguna cosilla pero muy excepcional pero es muy difícil para la última y la Cloud por eso es muy importante Petrificar y No Cap por eso los picks de Minotauro por ejemplo es un pick que funciona increíblemente bien cuando juegas contra un Cloud apunten así que bueno después de haber comentado un poquito el Draft yo personalmente apostaría a íntimos apostaría a íntimos después de Draft no sé cómo va a terminar este partido pero apostaría a íntimos por el Draft sobre todo Salunox creo que va a ser de lo mejorcito y bueno no olvidemos a la Melisa que va a tener un DPS mortal más adelante más adelante pues bueno pasamos ya a lo que viene siendo la parte la parte del partido y bueno vamos a ver Jump Style que va a empezar por el bufo rojo bueno si quiere llegar con maná al con algo de maná a lo que viene siendo la Tortuga es la opción más inteligente no olvidéis que Barats quema una cantidad ingente de maná o sea quema una cantidad de maná absolutamente ridícula y esa es una de las razones por las que muchas veces ya lo he comentado pero bueno evidentemente lo he comentado en directos pero es una de las razones por las que comento muchas veces que Barats para la experiencia creo que es un auténtico desastre porque necesita stackear tanto y spamear tanto habilidades para el tema de los stacks que se queda sin maná es que literalmente uno de los grandes problemas de Barats es que se queda sin maná y a Kai le pasa más de lo mismo a Kai también es un mana es un quemador de maná a niveles estratosféricos lo he comentado también muchas veces pero bueno nada más ahí Frost intentaba más o menos gankear Sif va a tener que jugar muy tranquilo recolectando orito para eso lleva los emblemas del oro y bueno pues nada de momento ambos equipos parece ser que optan por por jugar de una manera bastante tranquila sin intentos de invade sin intentos de nada y evidentemente pues claro pues como no estás jugándote la gran final en un séptimo mapa aquí el que pierda se va la ñonga y el que gane se gana todo no, broma top 2 también está increíblemente bien bueno aquí espérate entra el Harley con todo le estampa contra la pared y termina cayendo bueno aquí sí que es cierto que ha intentado meter el combo entero o sea Harley evidentemente para mí aquí por ejemplo ha cometido dos grandes fallos uno no tiene nivel 4 por lo cual aunque hubiera entrado y hubiera metido la cascada hubiera metido cascada y hubiera hecho el daño con la entrada aunque le metas el combo y le metas también el petrificar si no le puedes meter no estás al nivel 4 y no le pegas el combo entero diría igualmente creo que va a ser casi imposible que que vayas a deletear al 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 kufra incluso teniendo el combo entero pero ya sin el combo entero es muy complicado vas con un barals la melissa a este punto no tiene todavía daño entonces meterte así de blind al arbusto e intentar meter el combo con el petrificar y tal creo que ha sido un gran error pero bueno estamos en una gran final y estos errores pues son típicos de cualquier de cualquier equipo o sea incluso los mejores equipos te lo hacen pero bueno aquí parece que ya me dan el error el slow termina siendo determinante por parte de melissa y te sale pues la verdad bastante worthy porque una muerte del medio por una muerte de por una muerte del jungla que es prácticamente quien te interesa que tenga un buen escalado para pelear objetivos neutrales pues te viene worthy al final la jugada le sale worthy pero esa entrada quizás a a level 4 podría haber ahorrado la muerte probablemente de steve muy probablemente hubiera ahorrado esa muerte pero bueno en aspectos en aspectos prácticos sale worthy la jugada la verdad bueno evidentemente vas a meter a dragón de primeras a tal fuerza es la ultimate de arctic que la verdad no se porque arctic esta aquí en este momento iniciando la tortuga ya que creo que arctic debería estar esperando quizás un poco mas a que el que este iniciando sea el kufra y entrar con el yuzon por detras normalmente es como se suelen jugar los matchups con yuzon al nivel mas alto nivel competitivo se suelen jugar con un yuzon entrando de segundas o terceras incluso y evidentemente si estás jugando un tanque jungla pues el tanque jungla es quien saca el objetivo neutral y lo posiciona pero bueno a lo mejor no le daba timing se lo sacó de momento y le ha forzado dragón la ultimate que también está muy bien está muy bien eso si el error que tienes aquí pues ya has quemado la ultimate del yuzon ya no vas a poder hacer una entrada de segundas o terceras y cargar pasiva y bueno ya prácticamente tienes esa línea de experiencia con la ultimate quemada entonces claro ahora puede aprovechar jam style junto con dragón para reventar esto y evidentemente el equipo de infamous sabe esto y evidentemente no van a pelear el objetivo neutral que muy probablemente iban a tener problemas para poder sacarlo entonces pues claro bien hecho por parte de dragón y esa forzada de ultimate al yuzon termina provocando termina provocando pues eso ganarte la tortuga aquí ya le pilla jam style le pillan de vueltas no se la esperaba evidentemente no tienes ultimate y terminan destrozando a ese ojo espérate aquí abajo steve intentó bueno parece que ha intentado hacer una muy similar lo que pasa es que no teníamos la cámara ahí puesta pero ha intentado hacer una similar a la de antes y no le ha dado tiempo a poder tirar la ultimate porque todavía la tiene ¿no? y bueno también es complicado porque claro con un kufra si el kufra te pilla bien y sabe y sabe reaccionar muy bien con primera o segunda incluso la ultimate la cadita va a tener muy complicado poder meter el combo entero ¿no? pues bueno eh nada más igualmente yo creo que todavía la cosa está muy empatada está está muy todavía sin saberse muy bien quién puede ganarse este partido pero bueno al que yo le tengo los ojos más puestos es a harley que es quien creo que es quien yo creo y en quien tengo depositada las confiandas que va a ser el pick que pueda que pueda destacar más ¿no? junto a la melisa evidentemente ya que con ambas composiciones que llevan ambos equipos ambas son para escalar o sea lunox la necesitas escalar y la melisa también la necesitas escalar mínimo a la a la trinity de ítems ¿no? de bastón dorado cazador de demonios guadaña de corrupción y bueno ahí aparece harley y bueno le ha pegado un par de volanchos a arctic y de hecho lo ha sacado literalmente de la zona ¿no? y ahí ya pueden aprovechar para sacar oro aquí mete oro bueno tiene copiada la ultimate de lunox yo o sea personalmente creo que no es de las mejores de las opciones pero bueno la tiene copiada aquí ya entra le pilla hostia lo ha pillado hostia esta es muy buena esto puede ser muy determinante porque le ha pillado a a arctic justo antes de que tire la ultimate y no olvidéis que la ultimate cuando si tú le tiras la ultimate a barats cuando está en el modo ultimate de yuzon prácticamente se cancela no puedes así que le ha pillado justo en timing bueno ahora ya si evidentemente ya consigue salir pero lo que viene siendo ese timing de tiempo lo ha perdido ¿no? ya luego puede ir a buscar a jumpstyle con la ángela encima y esto al final pues va a ser jugada positiva debe ser positiva finalmente para infamous que le termina saliendo bien increíblemente bien bueno también es cierto que no estaba steve era les faltaba un jugador o sea estaban con un jugador menos y esto también pues influye mucho ¿no? a la hora de teamfightear evidentemente si estás en inferioridad numérica bueno steve ahí intentando ganar puesto aunque bueno visión y de hecho podría podría intentar incluso marcarse un robo o sea no es ninguna locura intentar marcarte un robo con una cadita teniendo ya la ultimate de hecho puede hacerlo sin problema si pegas bien el combo y dejas y no capeas aquí ya pillan en medio a harley lo pillan con el carrito del helado y nada le han pillado prácticamente tres jugadores tres jugadores mete oro ya estaba casi sin maná pero le han pillado entre tres jugadores y evidentemente esto ya difícil de responder ¿no? bueno le saca bueno van muy igualados de oro a pesar de todo o sea infemus le saca dos kills a íntimos pero a pesar de todo van muy igualados de oro van muy igualados y como siempre os digo el oro es lo que prácticamente manda chicos el oro es lo que manda siempre bueno a los que no estamos viendo apenas evidentemente son los líneas de oro bueno hide on bush se pilla el casco guardián con el kufra evidentemente esta clase de bueno de junglas ya sea un minotauro ya sea un kufra ya sea un grog el primer ítem por regla general siempre va a ser el casco guardián ¿no? bueno a dragón prácticamente lo pillan le van a forzar la ultimate pero la estampada que le han pegado es mortal eso sí le termina saliendo bastante worthy a dragón porque les ha quemado muchos recursos aquí a a infemus y al fin y al cabo pues a dragón es muy difícil que lo vayáis a matar a ese glue con con lo que viene siendo la ultimate activada es muy difícil y les ha gastado muchos recursos de hecho ha forzado a a hide on bush que que te ha que tirar incluso la ultimate para intentar frenarlo ¿no? pero bueno también es cierto hay que tener en cuenta por abajo que no estamos viendo mucho a joel crew que ya hable maravilla sobre él en el m4 no se está hablando mucho pero joel crew ya prácticamente tiene la mitad de esa torre zumbada al completo van a hacer intercambio de líneas dragón se va a bajar a enfrentarse contra arctic y vamos a tener a joel crew viniendo hacia esta zona de a esta zona de la línea totalmente contraria a la que estaba antes y ya pues veremos si va a fightear tortuga que es casi probable que ahora sí que veamos intervención por parte de los tiradores ¿no? bueno aparece jumpstyle tira la ultimate modo luz imagino que para intentar baitear alguna habilidad del equipo de infamous y bueno apenas joel crew se acaba de pillar la cazadora de demonios así que vamos a ver si pelean eso sí tienen que tener mucho cuidado bueno arctic ahora sí que creo que lo hace muy bien ahora creo que sí que esta entrada es increíblemente buena por parte de arctic creo que esta entrada va a ser muy buena y de hecho el resto del equipo de íntimos después de esto creo que debería de replegarse porque la entrada es muy buena por parte de arctic de hecho aquí bueno se traga al kufra esta es muy buena se traga al kufra pero ya jumpstyle está obligado a tener que irse y ya harley tiene que entrar a reventar pero bueno heidomus lo tiene listo para tirar la retribución y sacarlo harley consigue la kill de meteoro vamos a ver si consigue escapar pero dragón pues termina siendo fulminado y harley pues que debería de terminar más de lo mismo debería de terminar muerto aunque sí ha conseguido sacar kill parte buena también le dejó el push en medio antes de derrotar y pues ha conseguido una torre así que bueno dentro de lo malo bueno son kills para infamous una kill para íntimos otra para bueno otras cuantas dos para infamous y una torre bueno no te sale tan mal te salen un poco cuentas objetivo por objetivo tortuga por torre pero bueno bueno y dos torres ojito que al final esta jugada se resuelve con dos torres pero bueno abajo responde shift reventando otra otra dos torres pero que decía la entrada de arctic que esta vez si que he dicho wow ha entrado muy bien con el yuzón prácticamente dejaba totalmente out a jumpstyle para poder pelear ese objetivo neutral bueno ahora sí que sí infamous coge ventaja ahora sí que sí se colocan a casi 2000 de oro por encima con este objetivo neutral y con las kills que han conseguido sacar y la verdad es que a este ritmo infamous como decía si tiene muy practicada yo decía esta este draft lo tienen que tener extremadamente practicado y no lo sacan porque sí vale porque sé que algunos se estarían escandalizando en su casa diciendo wow que troleada pero no esto lo tienen más que listo bueno ojito la entrada de harley aquí ya para poder seguir esto es complicado dragón creo que debería salir de aquí y luego tenemos eso sí tenemos a steve y a joel crew en la parte de abajo mucho cuidado esto podría haber salido muy mal si hubiera sido una buena enganchada por parte de hide on bush contra un muro o algo esto podría haber salido bastante mal para el equipo de íntimos pero bueno como comentaba antes sobre todo cuando va a cobrar relevancia el pick de la lunox va a ser cuando consiga escalar y cuando estemos un poquito más más en late y bueno al fin y al cabo la cadita pues cadita a roham es como jugar con doble asesino prácticamente ya que cadita se juega a modo de burst damage y bueno prácticamente intercambio de torres y torre por torre bueno ojito al equipo de espérate rushean 2000 de IQ 2000 de IQ por parte de íntimos se han dado cuenta de que no estaban cerca de la zona y evidentemente con una lunox el lord lo bajas como si fuera mantequilla así que muy bien aprovechado aquí por por parte de por parte del equipo de íntimos han rusheado el objetivo y me extraña que infamous no estuviera atento o al menos tuviera algún jugador dando visión y más contra una lunox que no olvidemos que lunox te puede te puede rushear objetivos a una velocidad brutal gracias a esa ultimate que que prácticamente vuela los lords que por cierto una lunox una lunox ya más adelante no sé si veremos alguna pelea 50-50 pero una lunox le puede pegar perfectamente 4000 si no más de daño a un objetivo neutral y prácticamente hacer más daño que el propio de la propia retribución de un jungla entonces pues bueno nada este lore la verdad es que es muy relevante en el aspecto de que les va a dar a íntimos la capacidad de poder recuperar esa más o menos distancia que tenía de oro infamous que les sacaba casi unos 2000 pues esta este lore les va a venir muy bien para farmear para sacar oro y steve que ojito acaba de pillar ya la varita del genio y le va a venir genial de hecho le acaban de reventar dos torres esto para íntimos es gloria absoluta prácticamente remontan el marcador de oro cuando infamous a priori ha jugado bajo mi punto de vista mejor las teamfights y el early y este early entre comillas para mi infamous lo ha jugado mejor con las herramientas que tiene pero esta rusheada de lore le puede le puede dar mucho dolor de cabeza si infamous finalmente termina perdiendo este partido se puede acordar mucho de esa rusheada de lore que se ha marcado íntimos y bueno vamos a ver aquí steve bueno debería estar un poquito creo que más adelantado para hacer la entrada o a lo mejor está revisando esperando que le entren a dragón y a barats y luego hacer la entrada pero bueno yo ya me iría metiendo por ahí para esa zona del bufo rojo bueno aquí prácticamente le van a pegar con toda jumpstyle consigue recuperar un poquito aquí vale perfecto se mete yo el clio en la ultimate si la rota de hecho hacia delante la ultimate les puede destrozar a los dos que están en el shockpoint bueno arctic está en el otro lado del shockpoint pero al otro si que lo puede fulminar que es a hide on bush así que bueno vamos a ver bueno lo termina reventando steve antes pero ahora si está en un buen punto y nada ya se mete por ahí con todo a pelear ese cloud que como os decía ese angela cloud va enfocado a un hyper carry en late game y bueno y luego tienes tu front lane que es hide on bush con el kufra y ese yuzon de arctic bueno vamos a ver bueno yo el crew se va a quedar ese buffo azul imagino que el equipo de íntimos más o menos planea un poco más de lo mismo pero si que es cierto que ahora como lo va a hacer jumpstyle para o sea con el tema del mana o sea no se con el tema de los stacks y el mana a lo mejor lo puede llegar a tener un poco complicado pero bueno la entrada de steve al final terminaba siendo mortal ha esperado muy bien y ha entrado muy bien y la verdad bueno perfecto bueno 4 a 7 en el marcador en cuanto a oro están totalmente a la par están total totalmente a la par y esto tiene pinta de que lo van a tener que resolver los que lleguen al los que lleguen enfocados al late game o sea harley harley steve y joel crew y en el caso de infamous uy le ha metido la pasiva ahí y en el caso de infamous especialmente cloud es la gran herramienta bueno ojito aquí inicia arctic aunque va directamente a por jamstile evidentemente se ha dado cuenta de que steve está en la línea de en medio y dice bueno 5 contra 4 angela se puede mover desde cualquier lado del mapa reventamos a jamstile vamos a por él vamos a ver esto como les sale en posicionamiento creo que lo hacen muy bien y jamstile debería de morir evidentemente jamstile debería de morir y intimos no debería de responder esta jugada cual es el problema pues que acaban de fulminar a jamstile acaban de fulminar al jungla y pues tienen totalmente gratis el lore o no deberían de tener ningún problema que pueden hacer aquí aquí lo que pueden hacer es intentar meter una entrada aunque espérate dragón creo que se ha adelantado mucho ahí pero hay una buena entrada de steve con un combo a sieve y a frost los puede mandar al valhalla si lo hacen bien y harley también puede hacer bastante daño depende de depende de como de lo que pueda aguantar dragón aquí de hecho aquí espérate mira os lo juro por dios que no me os lo juro que no me he visto el partido os lo juro por dios que no me he visto el partido que más de uno estará diciendo en su casa black te has visto el partido seguro y sabías lo que iba a pasar os juro por dios que no me he visto el partido y no sé quien gana esto pero en fin tenía muy buen posicionamiento steve para meterla ahí bueno sacas a sieve del sitio ahí ya se tiene que echar atrás con el modo luz harley pero ya la ultima y de cloud entra bastante bien termina fulminando dragón termina muriendo harley a manos de hide on bush y joel crew que puede meter evidentemente ese daño si arctic se deja pues lo va a matar lo bueno de todo esto que han conseguido defender o sea esa entrada de steve vale salvar la partida literalmente o sea esa entrada de steve con con el petrificar y el combo entero que ha volado que ha volado la angela vale vale partidas o sea vale literalmente la partida o sea podríamos decir entre comillas que steve ha salvado la partida en este punto y como os dije la cadita ha empezado 0-2 pero la cadita es como llevar un la cadita rohan es como llevar un un doble asesino y la cadita rohan conforme vaya pasando tiempo de juego va a ser más 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 y más relevante va a ser súper relevante la cadita rohan conforme vaya pasando el tiempo bueno aquí la entrada no diría que esta entrada es buena porque le has entrado a jumpstyle si pillas a harley a joel crew o incluso la cadita de steve puede ser pero entrarle estampar contra la pared a jumpstyle creo que es una muy mala decisión y como le consiga pillar con la ultimate jumpstyle contra la pared esto puede significar lord directo mejorado vamos a ver se lo traga contra la pared y evidentemente harley lo vuela y bueno y steve que bueno lo explota con la ultimate evidentemente además se acaba de comprar la aguja o sea se ha comprado ya penetración mágica steve de hecho va a 3-2 steve de hecho steve va ya de hecho incluso mejor que harley en cuanto a kda pero bueno ya esto es un error muy grave el que ha cometido ahí haydon bush creo que no se ha sido muy precipitado porque realmente meterte prácticamente a pelear en esa torre y meterle una ultimate a un a un de esto a un a un barats es que claro si no entras con todo el equipo detrás a reventar no lo consigues y solamente estaba con dos compañeros entonces esto ya es lord mejorado debería de ser lord mejorado sin duda alguna para íntimos bueno intentaba ahí hacer la explotada pero ya arctic se tiene que largar el daño ya que le pilla la melissa es increíblemente durísimo largo alcance y meteoro pues termina finalizado puf un shutdown que se ha llevado harley con la lurox pues no se si puedan llegar incluso a terminar el partido ahora de hecho va a depender mucho de de la entrada que pueda llegar a meter la cadita de de steve pero si consigue sacar con el petrificar a sif o sea si consigue dejar totalmente out a sif con el petrificar yo creo que pueden terminar yo creo que pueden terminar ahora mismo el kufra no va no creo que pueda hacer gran cosa por tal de hecho una cosa muy importante lo que está haciendo ahora mismo íntimos meter presión en medio y meter presión arriba porque ya la presión abajo va el lord con muchísimos minions y eso esto lo puede hacer bien o sea el control la gestión de oleadas aquí la ha hecho perfecta íntimos y creo que incluso con esta gestión de oleadas si pueden cerrar la partida con las líneas como las tienen si las pueden cerrar si hubieran cometido la aliada de pushar solamente la línea de lord no pero creo que con esta presión en todas las líneas lo van a tener muy complicado y mínimo va a caer esta inhibidora y cuidado que y cuidado que no puedan intentar algo más aunque depende depende de lo que hagan ahora bueno finalmente van a decidir pues no no finiquitar finalmente deciden no finiquitar y esperarse al próximo lord también es una jugada bastante inteligente te estás colocando unos cuantos miles de oro por encima y bueno es inteligente también no querer jugártela a ver yo creo que íntimos aquí si llega a buscar teamfight no lo hubiera salido mal no lo hubiera salido mal mi punto de vista es que no lo hubiera salido mal lo hubiera salido hasta bien incluso pero estás en un séptimo partido nervios te la estás jugando 3 a 3 empate estás en un último partido hay nervios o lo que sea y pues decides jugar sobre seguro y la verdad también totalmente respetable totalmente respetable la decisión que han tomado y también es una buena decisión tanto la de intentar ir a fightear yo creyendo que la pueden ganar tanto como simplemente sacando esa inhibidora dejando las otras dos la de en medio técnicamente muerta y la de arriba o la mitad creo que también es una muy buena decisión hombre jugándotela en esta final sí a lo mejor si vas ganando 2 a 1 3 a 1 la serie bueno te metes a pelear ¿no? pero en una en esta gran final con los nervios que tienen que tener los jugadores bueno los de Malvinas supongo que algo menos que tienen mucha experiencia ya en M4 y demás mundiales ya pues bueno irán un poquito más tranquilos irán a jugar sobre seguro así que bueno nada más lo que sí me gustaría son las builds las builds no las he visto pero bueno por lo que he visto que se han ido comprando todo bastante bien por parte de del conjunto de de íntimos y bueno 10 segundos para que aparezca ese lord la ventaja de oro realmente la ventaja de oro no es tan no es tan abrumadora o sea no es una ventaja de oro que Infamous esté totalmente fuera pero sí que es cierto que es una ventaja de oro que te perjudica mucho en el sentido de que Arctic no está muy bien de oro no te la puedes calar pero espérate la entrada puede ser muy buena en dragón acaba de pillar uy ahí aquí aquí acaba de pillar al Kufra y esto es un problema porque claro ahora van a entrar el resto detrás eh Steve mira donde está con la máscara de run activada Harley está entrando por detrás van a pegarle todo Jump Style pero si Harley y Steve hacen una buena entrada esto puede ser el GG directo para íntimos y la victoria directa de hecho es más vuelan a Hydon Bush entra por la espalda Harley y terminan llevándose a Arctic y efectivamente sí bueno yo el Krio es el único que queda aquí pero bueno Harley puede meterle el modo luz ganar algo de tiempo tira madre mía espérate 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 es cierto que se muere Harley pero la cachiporra la ha tirado perfecta la cachiporra la ha tirado al más puro estilo asiático y como este va y termina en kill the shift problemas pues casi uy casi le termina saliendo bien finalmente a Infamous que bueno ahora puede intentar tirar hacia delante dragón va a hacerla por todos lados va a intentar tener que defender por todos lados eeeh intentar terminar no pero la inhibidora si se la saca seguro 100% la inhibidora 100% se la saca aquí lo único que tiene que hacer es intentar aguantar efectivamente lo hace perfecto y lo que consigue es que no entre ese minion lo único que tiene que hacer dragón es que no que no entre ese minion tiene que conseguir por lo que sea que no entre ese minion no entonces bueno aquí pueden ya aquí ya directamente no pueden terminar no pueden terminar y esto es liada liada enorme liada enorme en cuanto ha entrado por ese minion eeeh tienen suficiente dps para bajar el nexo y más cuando te queda un minion tanqueta con tan poca vida y para mi tenía que haberse ido tenía que haberse largado en cuanto ha salido steve tenía que haberse largado no tienes timing ni dps suficiente para terminar ahí pero bueno como digo es una gran final evidentemente ves el nexo ahí goloso para terminar la partida y vas directamente a por él ahora eso si tienen un problema bastante grande infamous que es que el lord está abierto pero no tienes a tu carry el carry del equipo de infamous es literalmente cloud o sea cloud es la piedra angular de esta composición y va a tardar unos cuantos le da tiempo de sobra y más con harley con la ultimate le da tiempo de sobra al equipo de íntimos para deletear esto y ahora te vas a tener que enfrentar a un lord mejorado hide on bush no va a poder entrar y aquí tienen un gran problema además le va a dar tiempo timing a dragón va a aparecer en 5 segundos va a aparecer el lord mejorado así que dragón aparece en timing justo con el lord mejorado y nada esto y también han perdido por cierto la inhibidora de arriba que esto hay que comentarlo mientras todo esto sucedía han perdido la inhibidora de arriba al equipo de infamous así que aquí podría cerrar la partida íntimos mira que infamous lo ha tenido muy cerca y en cuanto a KDA de hecho le van ganando a íntimos el hiper carry cloud ha funcionado muy bien lo que pasa es que ya de últimas en ese nexo esa mala decisión te puede acarrear la partida te puede acarrear ese lord mejorado y ese lord mejorado te puede acarrear perder la partida bueno meteoro cambia lo que pasa bueno espérate meteoro ha cambiado justo ahora las botas de roham creo que debería haber cambiado antes en minuto 20 o sea en minuto 8 ya puedes cambiar a las botas de roham rojas las de inspirar en minuto 8 creo que tenía que haber cambiado pero bueno whatever esa pequeña observación mía pues nada llega el lord mejorado tienen que darle con todo a sif o sea sif tiene que ser aquí la defensa máxima hide on bush está totalmente out lo damos por muerto tiene la cachiporra para ganar tiempo inteligente vamos a ver bueno justo compra ahí el inmortalidad muy rápido jamstile acaba de sacar meteoro se muere a manos de steve del combazo que le ha pegado jamstile es cazado y tal y como están las waves y sif con la vida que tiene diría que esto ya es el final bueno tira ahí tal pero claro el daño por habilidad hace daño tienes al lord ahí y gg para íntimos gg para malvinas para el ex conjunto de malvinas pues bueno se lo terminan llevando los mismos chicos terminan llevándoselo una vez más y mira que ya lo comenté al principio del campeonato mucho me lo veréis en el directo comentario y hablaba que a quien ves campeón y dije a íntimos pero sinceramente pensaba que íntimos iba a ganar yo pensaba que íntimos iba a ganar pero con mucha más facilidad estos playoffs lo veía como mucho más con mucho más con un nivel un escalón por encima y quizás el que más se les acercaba era Dream Max Ice y para mi sorpresa por completo Dream Max Ice cae muchísimo antes de tiempo y íntimos llega a la final contra contra Infamous que ha hecho una temporada regular muy buena y dando una muy buena cara de hecho es más ahora mismo aunque esta partida la haya ganado la haya ganado esta gran final la haya ganado íntimos me iría diciendo que ambos podrían ser top 1 perfectamente a ambos equipos los podría dar bajo mi punto de vista como top 1 porque ha estado muy ajustada la victoria la estrategia de Infamous la verdad ha funcionado aunque alguno que bueno me da igual que diga lo que sea por el Kufra Jungla que digan no es que el Kufra Jungla tal la estrategia de Infamous ha funcionado la han sabido desempeñar muy bien pero en una o dos decisiones que puedas tomar mal te cuesta los partidos esto cualquier jugador profesional lo sabe y son cosas que pasan y punto pero bueno esto podía haber pasado cualquier cosa y esto lo podía haber ganado perfectamente Infamous también que han demostrado hacer un trabajo espectacular con ese hiper carry cloud sinceramente entonces pues nada con esto terminaríamos la gran final de la MLSL Sur felicidades a Intimos por dar este gran nivel y bueno una pena que no haya cupo para para ir a la MSC solamente van a tener Norteamérica y la región Mena van a tener cupo para ir a MSC pero bueno en cualquiera de los casos GG para tanto para para Intimos como para el equipo de Infamous que ha sido espectacular y bueno este Argentina Perú se lo termina llevando Perú así que bueno chicos nada más espero que hayáis disfrutado mucho de este análisis no ha sido un casteo ha sido más bien un análisis y pues eso nada más dejadme por abajo en los comentarios si os ha gustado recordad día 13 tenemos la gran final de Norteamérica Movazan contra Hun cara a cara cara a cara se van a ver Movazan y todo su ex equipo y ahí va a haber Salseo del Bueno y ahí estaremos para verlo así que nada más chicos espero que hayáis disfrutado mucho y nada ya sabéis tenéis abajo en la descripción del vídeo el canal de Telegram el de Twitch el de Twitter el de Instagram también por abajo el cuadro rojo para suscribiros la campanita activa la de YouTube o a ver si se quedan que salgan un vídeo y se pierdan hasta el vídeo darle a like suscribiros y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!